Hola que tal amigos de youtube El dia de hoy vamos a seguir con nuestra serie de tutoriales de MPLAT Programación ensamblador orientada a microcontroladores El dia de hoy vamos a realizar una multiplicación con pic Ya la teníamos pendiente Entonces que es lo que vamos a hacer primero Vamos a determinar a 5 le vamos a poner el valor de A Y a 3 le vamos a poner el valor de B Esta es una B R Entonces Que es lo importante de esto Es que en ensamblador no hay un programa que te determine una multiplicación Es decir yo no puedo introducir un valor y darle un código para que te multiplique de una vez Lo que hay que hacer en este caso es una sucesión de sumas Como hacer una sucesión de sumas Como podemos ver la multiplicación no es más que sumar varias veces Entonces si tenemos 3 por 5 o 5 por 3 ¿Cuántas veces tenemos 5? Es decir tenemos 3 veces 5 nos va a dar 15 O 5 veces 3 nos va a dar 15 Entonces vamos a hacerlo aquí para que sea más entendible Lo que vamos a hacer en ensamblador es esto R al principio va a valer 0 Y le sumamos ¿Cuánto? Sumémosle 5 ¿Cuántas veces tenemos que sumarle a 5? 5 a R para que sea 15 3 veces ¿Cierto? Entonces empezamos R va a ser 5 Ahora va a tomar el valor de 5 ¿Cuánto vale B? B va a valer 3 menos 1 ¿Por qué 3 menos 1? Porque tomemos que sumarle 3 veces 3 menos 1 ¿Cuánto es 3 menos 1? 2 Seguimos haciendo esto R Será igual a ¿Cuánto ahora? 5 más 5 ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya almacenamos en R el valor de 5 Y si le sumamos 5 de nuevo ¿Cuánto nos va a dar? 5 más 5 nos da 10 Y tenemos a B Igual a ¿Cuánto vale B ahora? Vale 2 Y si le quitamos 1 ¿Cuánto vale? Vale 2 1 Perdón Y tenemos R de nuevo R es igual a 10 Ahora ¿Por qué tomar el último valor? 10 más 5 Nos da 15 ¿Y cuánto vale B? P va a valer pues 1 ¿Cuánto es 1 menos 1? 0 Quiere decir que Cuando no es de 0 en B Es porque ya acabamos la operación En R Porque nos dio el resultado Eso es lo que vamos a hacer básicamente Y vamos a crear nuestra primer librería Lo que va a hacer esta librería es En principio El código lo va a tener El primero Va a mostrarnos los puertos Y va a mostrarnos los resultados Y después la librería nos va a hacer La multiplicación en sí Entonces Aquí tenemos La programación El Aquí tenemos La simulación Lo que vamos a necesitar Son estas cositas de aquí Que serían un BCD El Logite State Y el PIC Las entradas van a ser El puerto B Y el puerto C Y la salida van a ser El puerto D Y el puerto A ¿Por qué dos puertos de salida? Sencillamente Porque a veces hay un desbordamiento Quiere decir que Ocupamos todos los pines de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cuánto es ese valor? 255 ¿Qué pasa si la multiplicación Es demasiado grande? Pues que eso va a sobrepasar Los 255 Y necesitamos mostrar Los resultados en otro puerto Y los vamos a mostrar En el otro puerto Que sería el puerto A Entonces no siendo más Empecemos con la Programación Entonces empezamos Include Incluimos Cblock .32 En C En esta parte No vamos a crear Ninguna variable De propósito general Porque La vamos a crear En la librería Entonces decimos Org 00h Vsf Status Coma rp 0 rp1 No rp0 Vsf Status Coma rp1 Y al contrario Rp0 Y rp1 Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es definir las entradas Y las salidas ¿Cierto? Entonces modlw Decimal 255 Modwf ¿Cuál va a ser Nuestras salidas? Pues Trisb Modwf Trisb Modlw Ahora vamos a definir Nuestras salidas Que serían El puerto D Y el puerto A Clear Por D Trisd Clear Tris Sa Modlw Decimal 6 Esta parte No la vamos a explicar aún Porque es conversión Análogo digital Ad con 1 Vsf Vamos a entrar al banco 0 Que es donde va a ir la programación Vsf Status Coma Rp1 Rp0 Entramos al banco 0 Y lo que hacemos aquí Es introducir el código normal Que vendría siendo el que Modlw Vamos a decirle Button Inicio Bueno Pongámosle una etiqueta nomás Multiplicado Multiplicación Entonces Moff F Por B Coma W Moff W F A1 Moff F Por C Coma W Moff W F B1 Estas variables no las definimos aún Las vamos a definir en la librería A1 y B1 Que vendría siendo lo que tenemos aquí A1 y B1 Vamos de nuevo al código A1 y B1 Entonces cal Llamamos a la librería Entonces como vamos a llamar Multi Multi Plica Multiplica Se va a llamar Eh A donde vamos a llamar Y decimos Moff F Resultado 2 Coma W Moff Resultado 1 Resultado 2 Coma W Moff W F Por D Moff Resultado 1 Coma W Moff W F Por A Que sería donde vamos a mostrar el otro Resultado Y entonces decimos Multiplicación Tenemos goto Queremos que esto se repita Multi Multi C C C C Multiplicación Que sería acá Entonces lo que estamos aquí es cargando el puerto B Y lo guardamos en 1 Cargamos el puerto C Y lo guardamos en B1 Y después va a realizar sus respectivas multiplicaciones Y nos va a botar el resultado en resultado 2 Y resultado 1 Cargamos resultado 2 Y lo ponemos en puerto D Cargamos resultado 1 Y lo ponemos en puerto A Y multiplicación Vamos a estar haciendo todo esto Y lo que vamos a hacer aquí es Enter Y ahora vamos a Include Y como vamos a llamarla nuestra librería La llamaremos Multi Punto Y es importante que le pongamos así Vamos a guardar Y vamos a crear otra de estas Le damos aquí Y la vamos a guardar como Le escribimos cualquier cosa Y le damos guardar Y aquí vamos a escribir Multi Es importante que la llamemos como La denominamos atrás en la librería Multi.inc Es como la vamos a llamar Entonces Como podemos ver aquí Tenemos Multi.inc Llamamos a la librería Y la tenemos acá Entonces lo que vamos a hacer ahora Es este bloque Punto 50 ¿Por qué le ponemos punto 50? ¿Por qué no queremos que se nos sobreescriba Las variables de propósito general En las otras? Que hemos Hecho anteriormente Que eran punto 32 Entonces Ahora Lo que vamos a hacer es definir Lo primero de allá Lo que teníamos allá Que era resultado 1 Resultado 2 A1 Y B1 Y empezamos con el código Aquí empezamos con la etiqueta Que hemos denominado acá ¿Cómo se llama la etiqueta de acá? ¿Cómo se llama? Calmultiplica Se llama la etiqueta que hemos dejado acá Entonces lo que hacemos aquí es Multiplica Entonces Lo primero que hacemos es borrar los puertos Para que no nos salgan valores determinados Resultado 1 Resultado 2 Clear Resultado 2 Estamos borrando los puertos 1 y 2 Para que no nos salgan con valores predeterminados Y ahora que lo que hacemos es Mofff A1 F Btfss Status Z Goto y goto Goto y retorno Retorno Listo ¿Qué estamos haciendo aquí? Cargamos el puerto A1 sobre sí mismo Y al cargarlo sobre sí mismo Nos va a decir Si es 0 o no es 0 Entonces ¿Cómo sabemos eso? Si Z vale 1 Quiere decir que al cargarse sobre sí mismo Z El resultado fue 0 Entonces Z ¿Cuánto vale en una operación cuando es 0? 1 Entonces decimos Que salte a retorno Y nos muestre el resultado que vendría siendo 0 ¿Por qué? Porque la multiplicación Si no importa si este es 0 0 por 1 Nos va a dar igual a 0 O 1 por 0 Nos va a dar igual a 0 Entonces es lo que estamos haciendo ahorita Vamos al código Y ponemos Evaluar Raya al piso B1 Como A1 no es 0 Entonces evaluemos Si B1 es 0 Entonces B1 ¿Qué hacemos? Volvemos a cargar Y cargamos ahora ¿Qué? B1 Lo guardamos sobre sí mismo Lo cargamos sobre sí mismo BTFSS Status Coma Z Goto Y retorno Si B1 es 0 Nos va a retornar Y nos va a retornar El valor de 0 Pero si no es 0 Entonces ya multiplicamos Los valores que sea Si ninguno de los dos fue 0 Multiplicamos Raya al piso A Raya al piso B Entonces multipliquemos A y B Entonces vamos aquí Multiplicamos Multiplicamos Raya al piso A Raya al piso B Entonces Lo que hacemos ahora es MOV F Cargamos ¿Qué? A1 Lo guardamos ¿En dónde? En W MOV WF Ahora movemos W Perdón ADD WF Resultado 2 Que sería el puerto 2 Puerto C Lo guardamos en F Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Cargamos A Y lo guardamos en W Y ahora sumamos W Más resultado Y lo guardo El resultado que me dé En resultado Resultado 2 BTFSS Status Coma C ¿Por qué C? Queremos evaluarse ¿Por qué? Si hay un desbordamiento Lo que queremos hacer es Vamos a entender Vamos a hacer hasta esta parte Y lo vamos a entender Un poco mejor Entonces No Desborda 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 Entonces Vamos a poner Desborda 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 Si desbordó Que nos conviene más Si Desbordó Desbordó Y no desbordó Bueno ¿Qué pasa en una suma? En una suma Si hay un desbordamiento Es decir Un exceso Si sobrepasamos 255 Que sería la máxima capacidad Del puerto Entonces C Nos va a valer 1 En una suma Ojo En una resta C vale 1 Cuando en una suma No hay desbordamiento Hacia atrás Por decirlo así De esa manera ¿Qué quiere decir? Que si sobrepasa el 0 Hacia atrás O sea Si toma un valor negativo Aunque no lo va a ser Un valor negativo Pero Digámoslo así De esa manera Si toma de 0 Hacia abajo C va a valer 1 En una resta En una suma C va a valer 1 En una suma Cuando hay desbordamiento Entonces Si se vale 1 Quiere decir Que si desbordó Y si si desbordó Es porque Debemos incrementar ¿Qué? Incrementamos El resultado 1 Que sería el puerto A Coma F Y lo guardamos Sobre sí mismo Y si no desborda ¿Qué va a ser? Decrementamos ¿Qué vamos a decrementar? El que está multiplicando Que sería B1 Por F Goto Volvemos a evaluar acá Multiplicamos Rayo del piso A Rayo del piso E Y retorno Entonces Si desborda Incrementamos El puerto A Si no Decrementamos Esta Hasta llegar Al resultado De la suma Entonces Si decrementamos B1 Como lo hacíamos acá Decrementamos B Y cuando sea 0 ¿Qué nos va a hacer acá En la programación? Nos va a retornar Entonces Vamos acá Aquí De nuevo A la parte inicial Y aquí nos mostraría Los resultados Resultado 1 Es puerto A Resultado 2 Es puerto D Entonces vamos a Proyecto Kit Build Y miramos si tenemos Algún error Tenemos un error Multiplicación Entonces es Multiplicación Multiplica Multiplicación 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 Falto aquí Vamos a hacer nuevo Proyecto Kit Build Y miramos si tenemos Algún error No tenemos más errores Le damos doble clic En el micro Vamos a la carpetica Y yo la tengo guardada Como multiplica Abrir Ok Le damos Play Esperamos que cargue Y como podemos ver Ya nos salió el resultado Porque tenemos 0 por 0 Y si tenemos A que vale 0 Y B que vale A que vale 1 Y B que vale 0 ¿Cuánto va a ser el resultado? Una multiplicación No importa Cuál de los dos De la forma en la que se ubica Va a ser 0 Entonces Si tenemos 1 por 1 Nos tiene que dar 1 1 por 1 Nos dio 1 Si tenemos 1 por 0 Nos da 0 Si tenemos 1 por 2 Nos tiene que dar 2 1 por 2 Nos da 2 Pues estos Displays En este momento Para que no se vayan A perder las personas Que no entienden Un poco bien El binario Entonces 1 por 1 Nos tiene que dar 1 1 por 3 Aquí sería el 3 En binario Nos tiene que dar 3 Y 3 por 3 Nos tiene que dar 9 Muy bien 3 por 2 Nos tiene que dar 6 Y 3 por 4 Nos tiene que dar 12 Pero pues ya está En hexadecimal Tenemos 4 Por 2 Nos va a dar 8 Y como podemos ver Si funciona Y ahora vamos a comprobar Si es cierto Lo del desbordamiento Entonces Que pasa Si tenemos Todo esto Supongamos Que tenemos Esto Listo Nos va a dar 0 255 por 1 Como pueden ver Tenemos todo este puerto Lleno ya Ya no nos puede dar Un valor mayor Porque todos Están en unos Pero si yo le multiplico Por 2 Nos tiene que dar Un valor acá Vamos a ver Y efectivamente Hay un carry Y sería la suma Que determinamos En el programa Si lo seguimos Multiplicando así El carry va aumentando Y después Este ya no va a ser Capaz tampoco De aumentar De dar el valor deseado Ya no le precemos Atención mucho Al display Sino al resultado De los puertos Debido a que los displays Son para no perderlos Esto sería La multiplicación En MPLAT Espero que les sirva Dejen en sus comentarios Y cualquier problema Que tengan Lo dejan ahí Y intentaremos resolverlos Y bueno Que estén bien Que estén bien Que estén bien Que estén bien